El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, visitó a Huachapán con el propósito de declararlo como el cuarto departamento que está libre de analfabetismo. Ahora no solo aprendieron a leer y escribir, sino también recuperaron su autoestima. Están en condiciones de apreciar la vida desde una óptica diferente y aportar más a su comunidad y al país. Para alcanzar este nombramiento, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología contó con el apoyo de 6,348 voluntarios en la labor de enseñar a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos básicos. Esfuerzo que benefició a más de 30,400 personas, de las cuales el 73% son mujeres y el 27% hombres. Si este esfuerzo lo mantenemos, vamos a tener la posibilidad, creo en cosa de un año, de tener el país declarado libre de analfabetismo. Además, con una placa en el Parque La Concordia, buscan conmemorar y reconocer la importancia de tener un país libre de analfabetismo. Desde Imagen TV en Huachapán, informó para Telenoticias 21, José Escalante.